Perdona Perdona se escondía, dejé de amarte Pero lo suponías, yo lo intenté Ahora me doy cuenta lo equivocado que fue Intentar prescindir de tu cariño Sabía que lo tuyo era sincero Estaba como un loco perturbado en el amor Yo sé que no es muy tarde, emendaré aquel error Perdóname mi vida, confundido estaba yo Perdona si es que un día dejé de amarte Pero lo suponías, yo lo intenté Ahora me doy cuenta lo equivocado que fue Intentar prescindir de tu cariño Sabía que lo tuyo era sincero Estaba como un loco perturbado en el amor Yo sé que no es muy tarde, emendaré aquel error Perdóname mi vida, confundido estaba yo Perdóname si te fallé, confundido estaba yo Si estamos en tiempos mejores, déjate querer, déjate querer, déjate querer Perdóname si te fallé, confundido estaba yo Si tú estás conmigo, yo quiero empezar, discúlpame Perdóname si te fallé, confundido estaba yo Porque yo te quiero, no te quiero dejar mujer Perdóname si te fallé, confundido estaba yo Aprendí ya la lección, no me equivocaré, no me equivocaré Ven que te quiero mujer Tengo ganas de hablarte, porque te quiero besar Perdóname, perdóname si te llorar Perdóname si te quiero conmigo, te amo tanto mujer Perdóname, 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 perdóname Perdóname, no te hagas yo derrojar Es todo lo que te pido Perdóname, de que te desamance Que solo estaré contigo Perdóname, perdóname, perdóname Estaba yo confundido Perdóname Porque yo te quiero, no te quiero dejar Perdóname Perdóname Ay, sin tu cariño yo me moriré Perdóname Perdóname A ver ni a la lesión, porque te quiero No me equivocaré, no me equivocaré 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 Gracias.